Nacional. El grupo Betania, mujeres separadas que se acompañan como hijas de Dios. Betania es un grupo de mujeres católicas separadas que con la ayuda del sacerdote Horacio Rivas surgió a raíz de la exhortación apostólica familiares consorcio de Juan Pablo II en 1982. María Luisa Erhard fue la iniciadora de este grupo en España. Ella se había separado cuando tenía 33 años y tres hijos y tenía un gran sentimiento de culpa. En esa situación de desolación un amigo suyo, hoy sacerdote, le aconsejó que acudiera al santuario de Sonstadt de Pozuelo de Alarcón. Allí ella cuenta que la Virgen fue poniendo paz en su corazón y como una buena madre con gran delicadeza la fue educando. Tras este proceso de sanación pudo poner en marcha Betania, un ministerio de sanación del corazón que consiste en acompañar y sostener en las heridas, en el dolor y en la fragilidad a estas mujeres. Desde 2006, cuando comenzó todo hasta ahora, ya se han formado 10 grupos compuestos por 14 o 15 mujeres. Se ha ayudado a más de 200 familias y este último año además se ha creado el primer grupo para hombres. Cuando se sana una madre se sana los hijos, cuando se sana los hijos se sana la familia y cuando se sana la familia se sana la sociedad, afirma María Luisa.